Me da gusto nuevamente saludarlos, estimados maestrantes. En esta nueva semana de continuo aprendizaje, vamos a trabajar con la ayuda de la herramienta Geniali o Genial.ly. Accedemos a ella y vamos a tratar de aplicar la gamificación. Entonces nos logriamos o nos registramos. Yo prefiero ingresar con el correo de la universidad. Nos va a aparecer esto. Quitamos esta leyenda. Nos vamos a crear Geniali y aquí aparece exactamente gamificación. Y vamos a utilizar una dinámica de juego. Yo prefiero que utilice la que le agrade y que especialmente esta sea gratuita. Aquí puede elegir. Me interesa bastante la reforma que usted le vaya a hacer a la mecánica de juego. Con el contenido de la semana, ¿verdad? Entonces aquí puede elegir una plantilla gratuita para poderlo reformar y aplicarle el contenido semanal. Vamos a aplicar una heteroevaluación para esta semana. El tutor la aplicará. Así que no olviden. Vamos a seguir poniendo práctica el feedback. Si envía lo antes posible, si comparte lo antes posible, el enlace de la actividad al foro y lo envía a actividades, desde luego que se hará la realimentación correspondiente. Me dio gusto saludarlos. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.